y para mí significa mucho porque sinceramente a mí me ayuda mucho afuera porque estoy buscando trabajo y tengo como quien dice el papel en el sentido este de youtube estoy seguro que si voy el hombre me va a tomar y un voto de confianza también porque viste que no es fácil salir y está ahí y para mí mismo no para seguir adelante